Había ganas en Nerva de ir disfrutando poco a poco de los eventos gastronómicos al aire libre, organizado por diferentes asociaciones locales para recaudar fondos que permitan financiar los eventos que celebran cada año. Este es el caso de la Feria del Chorizo y Patatas con Huevo, organizada por la Asociación de Cabalgata de Reyes, que ha vuelto a congregar a decenas de personas en el Paseo de Nerva en su sexta edición. Bueno, tanto organizadores como visitantes han coincidido en destacar las ganas con las que los nervenses vuelven a celebrar este tipo de encuentros de convivencia en las que aprovechar para disertar sobre las tantas cosas buenas de los que pueden sentirse orgullosos, como el trabajo que realizan cada año los miembros de la Asociación de Cabalgatas. Bueno, pues aquí estamos en pleno paseo con otra de las actividades que recuperamos, esta fiesta del huevo con chorizo y patatas, que primero la pandemia y segundo que cada vez que la hacían llovía... Sí, es cierto, es que ya tenemos, es verdad, bueno, y es que esta también hemos estado hasta últimas horas para decidir si la podíamos poner o no por el tema del tiempo. Y ya hacía mucho tiempo que no la podíamos hacer, aparte de una fiesta que tiene muy buena acogida y que la gente estaba demandándola de alguna manera, así que por fin nos podemos encontrar aquí hoy. Sí, porque Pedro Sánchez en el gabinete de crisis y antisequía decía que la cabalgata organice lo del chorizo, llueve seguro. Pues la verdad es que sí, pero bajo, no sé si lo voy a creer, pero que hay mucha gente que nos dice por Dios, pon el chorizo para que llueva. Así que es verdad que, bueno, hubo un año que no podíamos celebrarlo, porque todos los fines de semana que posponíamos para ir poniendo seguía dando agua, así que nada. Bueno, qué importante, porque han estado ustedes este tiempo sin poder recabar fondos en esos trabajos que hacen ustedes, que ya se empiezan a recuperar también. Hombre, sí, la verdad que esta es una fiesta importante para nosotros, como sabéis, nosotros participamos en esta, en el encuentro de asociaciones, tenemos la PUA, la Ibicenca, en fin, que tenemos varias fiestas porque es la forma de mantener nosotros y tras dos años de parón, pues la verdad que la economía se resentía un poco y ya era necesario volver a la actividad, porque es verdad que a pesar de que pudimos sacar con mucha incertidumbre, pero pudimos salir, ya hay que empezar un nuevo año y hay que empezar a ir recuperando fondos para poder seguir trabajando. Bueno, veo que hay la implicación de la gente, vamos, tienen hasta la alcarda ahí friendo huevo y demás. Pues sí, la verdad que como siempre hemos agradecido tanto a la gente que se ofrece para trabajar como para la gente que viene después a consumir, a colaborar. Es verdad que la asociación siempre lo decimos, que tenemos que estar más agradecidos a este pueblo porque siempre encontramos respuesta en ello, así que no nos queda más que agradecer a ellos y a todos los que colaboran con nosotros, por supuesto, hacer lo público, que sin ellos tampoco sería posible porque somos los que somos. Bueno, hagamos inventario, ¿qué es lo que han preparado? ¿Qué tienen por aquí hoy? Bueno, pues nosotros lo es verdad que esta fiesta la enfocamos sobre todo en el plato de las patatas fritas con huevo y chorizo, ¿vale? Aparte, pues para mientras que si no, tenemos unos aliños y demás y unos pocos desmontaditos por el tema de si hay alguien que no le guste la papa o sea intolerante o lo que sea y el resto ya lo dejamos un poco para que también los bares de por aquí esos tengan también su consumo. Nosotros nos centramos principalmente en el plato. Me ha llamado mucho la atención que además de la mucha gente que viene, a disfrutar de un día que además ha salido con buena temperatura, pero vemos que viene mucha gente para llevar a casa, con tapes para llevar. Incluso, es verdad, sobre todo en el tema de los postres, que no lo he comentado, si es verdad que tenemos muchos postres porque nos demanda la gente el postre. Incluso viene muy temprano, como tú has visto, para podérselo llevar y no tenerse que quedar sin él. Es algo que siempre lo tenemos muy en cuenta porque es muy demandado y mucha gente que es cierto que nos pregunta, ¿ay, que no puedo ir, puedo mandar a alguien y se lo preparáis sin problema? Lo que se trata es de sacar fondo para acabar gatas. ¿Esto todo lo elaboran ustedes? Sí, sí, todo, todo. Como ustedes habéis visto, bueno, pues hemos pelado todas las patatas y ahora pues ya a freírlas y todo es elaborado, los postres, todo es elaborado por los miembros de la asociación. Le veo un brillo especial en los ojos. No sé si es el recuperar la actividad y que ha ganado Betis. Hombre, se junta todo. Enhorabuena a los béticos, iba a empezar por ahí, pero lo he dejado para el cierre. Enhorabuena a todos los béticos, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que también la ilusión de volver y recuperar un poco también ya las fiestas y estas cosas que también teníamos ganas. Bueno, y para terminar, proyectos acuciantes. ¿Qué tenemos ahí en la asociación de cabalgatas que ahora urja? Bueno, pues nosotros ahora mismo ya estamos prácticamente para empezar a lo que es las seis carrozas que se mantienen del año pasado a lo que sea arreglarla de los deterioros que puedan traer del pasacalle y empezar a maquinar nuevas ideas. Ya tenemos más o menos, este año serán los Tres Reyes Nuevos y estamos ya dándole un poco de forma a ellos y nada, empezar a terminar esta fiesta. Después nos pondremos en el encuentro de asociaciones y del tirón a empezar con la elaboración de las carrozas. Y seguir conviviendo, que nos hace parte. Hombre, seguir conviviendo, aunque con precaución siempre tengamos respeto, pero qué bueno que hay que seguir. Muy bien, muchas gracias. A vosotros una buena arueta. Bueno, pues hablamos con el alcalde, con José Antonio Ayala, una vez más echando la manita, ¿no? Usted todo lo acostumbra mucho, de la hermandad y con la cabalgata. Bueno, pues un dato más que nos afianza de que vamos saliendo de esta pandemia y que vamos entrando en la normalidad, aunque sigue habiendo caso, es que hemos podido celebrar por fin, después de creo que dos o tres años, ya que nos hacían, uno creo que por motivos climatológicos los dos de la pandemia, la Feria del Chorizo, que al final es un evento que es para ayudar a la asociación que más ilusión crea en el pueblo y que saca por nuestras calles la cabalgata de Reyes Mago, que creo que, bueno, que no me equivoco si digo que es el evento que más gente saca a la calle de este pueblo, de fuera de este pueblo. Creo que está la cabalgata cogiendo una dimensión que no la había tenido nunca y es obligado a echarle una mano. ¿Está usted de maestro paellero o cómo? No, 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 no. Hoy me han dicho que me ponga en el tema de la fritura de huevo, chorizo y tal, y ahí me voy a circunscribir. Esta asociación se organiza muy bien, lo tiene muy bien montado, cada uno se dedica a una cosa y, bueno, creo que el día va a salir, como siempre, con ello de manera exitosa. Es verdad que esta asociación tiene esa, digamos, esa estructura que es lo necesario para que una, asociación funcione, que es un número importante de gente siempre dispuesta a estar ahí. Sí, y además, como he dicho, sobre todo que se estructura y se organiza muy bien. Es decir, ayer no había nada montado, hoy a la hora que dicen estaba todo montado, preparado, cada uno dedicado a lo que se tiene que dedicar y creo que, bueno, que así es como se hacen las cosas. Bueno, ya estamos hablando de la fiesta de la primavera, que también montarán, la asociación que yo presido también, Agaricu, estará, y bueno, pues estamos hablando incluso de colaborar en algunas de las cuestiones en esa feria de la primavera, porque, hombre, es un grupo que la verdad es que da gusto trabajar con ello. Bueno, hoy tenemos aquí, desde luego, hoy que está usted aquí casi de cocinero, bueno, tenemos uno de esos platos representativos de lo que es el plato que ha estado siempre al lado de la gente humilde, ¿no? El huevo con papa y chorizo. Pues la verdad es que, yo creo que además es un plato de los que le gusta a todo el mundo. ¿A quién no le gusta una patata frita con huevo y con chorizo de aquí de la tierra, de nuestra sierra? Y además es completo, tiene las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas necesarias. Bueno, yo creo que, como acabo de decir, es el plato un poco que representa a lo que siempre ha comido la clase trabajadora de esta y de muchas comarcas. Es decir, las patatas es un alimento que nos gusta a todos y los demás son baratos, fáciles de conseguir, el chorizo es muy de nuestra tierra y, bueno, pues hoy lo que queda es que la gente disfrute, pues comiendo estos platos simples, pero muy nuestros. Y sobre todo, lo que comentaba usted, ¿no? Que ya esto de que las asociaciones, que tan mal lo han pasado, porque tienen que subsistir, tienen que trabajar de la inventiva, de hacer actividades para crear sus proyectos que puedan volver a hacerlo. Claro, al final esto es un poco dinamizar a lo que es otra vez la vida social y cultural de nuestro pueblo. Esto era nuestra seña de identidad justo antes de la pandemia y tenemos que volver a recuperarlo. Porque estas cosas, es decir, el juntarnos todos, el ir colaborando, ayudando unos a otros, al final crea un tejido en el pueblo positivo. Hoy en día que las redes sociales se dedican a difundir mucho lo negativo, creo que, y lo hablaba con alguno de los miembros, que deberíamos de empezar a vender más y mejor nuestro pueblo y no hacer una crítica destructiva de él porque eso no nos ayuda. Y de eso se tienen que encargar mucho las asociaciones. Esta asociación hoy nos muestra lo mejor que tiene, lo mejor que sabe hacer para conseguir un objetivo es que la gente de Nerva disfrute el día 5 de enero. Los agaricus, el evento que hacen es para intentar divulgar y difundir la riqueza micológica que tenemos. Este año nos hemos hermanado el ayuntamiento, pero la asociación va a tener mucho que decir, mucho que ver con Paimogo, que es un referente en el mundo del gurumelo, cosa que está muy identificada con nuestro pueblo. La gente de las hermandades que al final tienen lazos con otros pueblos, con otras hermandades también. Y ese es uno de los temas que a mí me preocupa, de que tenemos que relanzarlo y revitalizarlo otra vez, porque este año no hemos podido sacar la Semana Santa a la calle y es muy necesario que eso otra vez se retome, vuelva a salir, porque eso hace pueblo. Por lo tanto, lo que nos queda es que todo el mundo arrimemos el hombro y que todos vayamos en mi dirección y yo, por supuesto, esté siempre donde esté, lo he hecho antes que no he estado alcalde, lo hago ahora que estoy de alcalde y seguramente lo haré después, cuando ya no sea alcalde, es echar una mano y colaborar con nuestro pueblo, porque al final, es decir, todo lo que hagamos de manera positiva y en pos de nuestra ciudadanía, pues lo que nos vamos a llevar de satisfacción. Lo demás son peleas estériles, son difundir mensajes negativos, creo que no nos conviene, creo que tenemos ahora mismo mucho trabajo por delante otra vez y creo que debemos aprovechar el día de hoy, los días que vengan, para salir a la calle, para apoyar nuestras asociaciones, que al final de cuentas es apoyar a nuestro pueblo. Es muy importante para el pueblo. Bueno, me lo ha dicho, no quiero que se me olvide, quería usted felicitar hoy a los béticos también, ¿no? Hombre, por supuestísimo, por supuestísimo. Yo no me suelo comer las uñas, pero la noche estuve a punto de comérmela. Y yo, la verdad es que felicito a todos los béticos por conseguir este gran logro de la Copa del Rey. Creo que han sido 14 años después, yo recuerdo la primera, que fue la primera Copa del Rey en el 77 con el Bilbao. Se le ganó los recuerdos y, hombre, y ayer, pues la verdad es que yo creo que al final todo el mundo que nos pusimos en el televisión estuvimos nerviosos y todos teníamos ganas de que ganara el Betis aquí en Andalucía, por lo menos nuestro pueblo que creo que sí, porque, bueno, pues al final también es hacer patria en ese aspecto. La verdad es que, bueno, que el Betis creo que está otra vez en una senda interesante. Y con lo cual, pues, enhorabuena a todos los béticos. Yo ayer felicité a algunos en especial, me acordé sobre todo de Pepe, el purga, ¿sabes? Le mandé un mensaje a los hijos diciendo lo que me alegraba enormemente, sobre todo por él, que es una persona que creo que ha, bueno, ha sido el referente bético aquí en este pueblo durante muchos años, cuando tenía su bar abierto y creo que se merecía ayer una alegría, ahora que andaba con la salud un poco délica. Enhorabuena a todos los béticos. Y a celebrarlo con huevo, papa y chorizo. Por supuesto, aquí estamos. Muchas gracias. Pues eso decimos, que qué ganas que tenemos de compartir momentos con los amigos, con las familias, que ya echábamos de menos todo esto. Totalmente, vamos, no puedes tener más razón. Yo estaba deseando de ver mi pueblo así de nuevo, porque a los que vivimos fuera, esto es lo que nos da la vida. Es que la imagen que tenemos de nuestro pueblo, este paseo lleno, esto, estábamos ya totalmente deseosos de volver a verlo. Y además hoy ayudando una asociación que es la que más gente echa a la calle, seguro. Es verdad, las cabalgatas, ayer precisamente lo hablaba con mi madre, que me dice, llevo tantísimo tiempo siendo socia de lo de las cabalgatas, y no porque las niñas, mis hijas, ya tienen 15 años, ya no salen, pero es algo a lo que les gusta contribuir, nos gusta a todos. Porque cuando llegan las cabalgatas, todos somos niños pequeños, de alguna manera nos convertimos todos en niños pequeños. Entonces yo creo que tiene que colaborar, no solamente el que tiene niños en edad de salir a las cabalgatas, sino todos los nervenses, porque sería una pena que las cabalgatas no salieran. Como pasa desgraciadamente con la Semana Santa, que yo creo que esto es algo que todos somos niños y tenemos que estar todos apoyando a ellos, a los de las cabalgatas. Bueno, fíjate, la cabalgata tuvo aquel punto de inflexión hace muchos años, que hubo tres personas que tuvieron que ponerse en las puertas del ayuntamiento, porque no hubo cabalgatas y a partir de ahí, digamos que fue el punto de inflexión y ya no faltó nunca más. Ya no faltó nunca. Bueno, yo recuerdo, no sé si es a eso a lo que te estás refiriendo, pero yo tengo una imagen, siendo yo muy muy pequeña, de ir a ver las cabalgatas en Río Tinto, porque aquí no había, y cuando llegamos a Nerva, había unos señores montados en un burro, yo no recuerdo ni quiénes eran, ni nada, montados en unos burros y haciendo como que ellos eran, no sé, a mí lo tengo eso como un recuerdo de la infancia, pero no sé si a partir de ahí, yo hubo cabalgatas y hay que agradecerle a aquellos señores, a los que te digo que no sé ni quiénes son, pero desde aquí, de verdad, todo mi agradecimiento a ellos, porque quizás las disfrutamos todos los 5 de enero, gracias a los de ahora y a los de entonces, que lo reclamaron. Bueno, y tú que estás siempre en Sevilla, que es ahora mismo el lugar en el que te desenvuelves, cuando vienes a Nerva, ¿qué sientes? ¿Cómo ves el pueblo? Yo veo a mi pueblo con una alegría que no veo en ninguna parte, de verdad, con un orgullo que voy yo por todas partes diciendo que soy de Nerva. Mira, el domingo de resurrección fue el pregón taurino allí en el Teatro de la Maestranza, y cuando, antes de que el pregonero diera su discurso, pusieron el paso doble de Nerva. Yo, mis compañeros se ríen de mí, pero es que yo tenía las lágrimas en los ojos, porque a mí, creo que para los nervenses nuestro paso doble es un himno. O sea, para mí mi himno no es el himno de España, para mí es mi paso doble, yo creo que a todos nos pasa eso, y allá donde vayamos vamos con un orgullo de decir somos de Nerva, que no podemos evitarlo, ¿no? Esta es la imagen, la imagen que está hoy del paseo, yo tengo a mi pareja que no es de aquí, y dice, es que esta vida que tiene tu pueblo, él le llama a la calle Beatonal, él es de Zaragoza y dice, yo es que esto no lo he visto en ningún sitio, ni casi en Sevilla, no sé, es que esto es de todos volcados con todo lo que hay, es increíble. La verdad es que necesitábamos ya todo esto, necesitábamos ya socializar, que este virus lo ha paralizado todo, ¿no? Y hoy vamos a hacer una oda al colesterol, ¿o no? Hombre, totalmente, yo además voy a aprovechar, ya que estoy escribiendo con el escudo del Betis, me he venido fijaos y he hecho esfuerzo, porque yo ahora tengo que estar a las cinco y media en Sevilla, porque va el Betis allí al ayuntamiento. Efectivamente, pues nada, en un par de horas tengo que irme, pero yo no perdono el estar hoy en mi pueblo, aunque luego tenga que irme, porque claro, me vine ayer sin saber si va a poder estar todo el fin de semana o no, pero aquí como buena nervenza yo no perdono una oportunidad, la verdad, cada vez que pueda, aunque luego me tenga que ir corriendo al trabajo, pero cada vez que pueda aquí voy a estar apoyando a los míos, claro que sí. Por supuesto, eso es lo que nos vamos a llevar a decir. Apoyando y disfrutando, porque vamos, es que esto... Bueno, pues muchas gracias. Que venga a vosotros, adiós, adiós. Bueno, hablamos también con más amigos, aquí Fernando Gómez de la Peña Madridista, colaborando con las asociaciones, qué importante esto que siempre decimos, recuperar todas estas cosas. Hombre, lo cierto es que tanto los responsables de las asociaciones como el pueblo general pues estaba deseando de poder retomar esta serie de actividades que al final pues colaboran al desarrollo y al funcionamiento de las propias asociaciones y también colaboran a las relaciones entre los vecinos. Quiero hacer un inciso y quiero de aquí felicitar a la Peña Bética de Nerva, a todos sus socios y aficionados por la consecución de la Copa de Rey de ayer, que fue merecida, trabajada, pero al final merecida y desde aquí me enhorabuena. Muchas gracias. Oye, fiestón el que se puede ver en el Bernabéu, con un Madrid ya campeón de Liga, un Betis campeón de la Copa de Rey, el partido de los campeones o vamos de moque. Bueno, a ver cómo se va desarrollando, todo apunta a ello. La verdad es que cuando organizamos ese viaje había otras perspectivas en el sentido de emoción y parece ser que ya en ese último partido de Liga va a estar todo decidido. El Betis ya tiene garantizado la presencia en Europa y probablemente, menos una hecatombe, pues el Madrid será ya campeón de Liga varias jornadas antes. Se está notando el interés de la gente, la verdad es que hay muy pocos apuntados, a fecha de hoy creo que hay unos 8 o 10 los que están apuntados. Entonces mucho me temo que si no hay un cambio drástico, un buen partido de ida y de vuelta del Madrid en Copa de Europa que anime a la gente, muy probablemente tendremos que suspender el viaje. Pero vamos, la alegría va a seguir siendo la misma y bueno, pues se guarda esa experiencia para el año que viene, que ya estarán las obras más avanzadas y podremos disfrutar de una nueva vista de nuestro estadio. Bueno y hoy con la cabalgata, tantas veces hemos hablado, la asociación, además ustedes la homenajearon hace unos días en el Día del Socio, la asociación que echa a todo el pueblo a la calle. Sí, yo siempre lo he dicho, que el 5 de enero es el día en el que, bueno Nerva, yo creo que casi todos los sitios en los que hay una cabalgata de reyes se echa a la calle prácticamente todos los vecinos, es la ilusión de los niños y eso se, como siempre he dicho, eso se pega a los padres, hermanos, tíos, abuelos que salen a disfrutar de esa magia que tiene ese día. Entonces es un trabajo laborioso, un trabajo de mucho tiempo, pero que luego tiene una repercusión importante en el pueblo. Muy bien. Bueno, pues a disfrutarlo, que esto ya nos hace falta. Hombre, claro, ya parece ser que está esto más normalizado y lo que hay que hacer es eso, normalizarnos y volver a nuestras rutinas y nuestras relaciones entre vecinos, que es lo importante en un pueblo. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. A ver, considero que decimos, esto le gusta a todo el mundo, el huevito. Además de verdad, esto es lo que más nos gusta y además muy nuestro, el chorizo con la patata y el huevo, impresionante. Y aquí colaborando con la cabalgata, eso es importante. Sí, eso es lo principal. Que empecemos otra vez ya a vivir, que esto hoy se está viendo, que la gente tenemos ganas y bueno, ya está, es que esto es así, la vida sigue, tenemos que continuar, tenemos que continuar con nuestras tradiciones, tenemos que continuar con todas nuestras fiestas y ya está. Y yo creo que el pueblo de Nerva se vuelca y colabora, vamos, que está visto en todo lo que ha habido también este viernes, ayer, vamos, que ha habido todos los días cosas y para todos los días. Y que la gente de Nerva tiene que sacar hacia adelante las cosas de Nerva, eso es importante. Eso es así, eso es así. Hemos tenido el ejemplo de la Semana Santa, lástima, ¿no? ¿Qué impresión tiene de todo esto? Pues la verdad que sí, que ha sido también muy doloroso, de que no se hayan podido llegar a un acuerdo, no haya habido gente, no lo sé realmente. Yo, como hermana mayor de San Bartolomé, me encuentro ahora en la misma tesitura. Vamos a intentar hablar con los costaleros, vamos a intentar ver qué es lo que, cuántos hay, cuién están disponibles. Y bueno, es que es así y es que es lo que necesitamos, seguir con nuestras tradiciones, sacar nuestros santos a la calle. Eso es también algo muy importante. Quizás todo esto de la pandemia nos ha adormecido un poco, nos ha paralizado. Igual es tener que volver otra vez a soltar un poco. Pues la verdad que sí, pero la verdad que cuando estábamos en pandemia decíamos todos que iba a cambiar, íbamos a ser mejores, íbamos a volcarnos, nos íbamos a comer el mundo. Y cuando ya estamos, para podernoslo comer, no estamos ahí. Pero bueno, no lo sé, de verdad, esto es como todo, poco a poco. Habrá gente que todavía siga teniendo mucho miedo y todo es respetable. Habrá gente que, bueno, que ya le tengamos perdido un poco más el miedo, pero que bueno, que ya está. Pero que hay que continuar, que yo le diría al pueblo de Nerva y a todos que hay que seguir adelante, que hay que colaborar, que somos un pueblo solidario, que somos un pueblo que nos volcamos con nuestras tradiciones, con nuestra gente, con todo esto. Y esto ha de continuar, por lo tanto, que hay que seguir adelante. Y ya está. ¿Preparados ya para lo que se le viene a San Bartolomé en los próximos meses? Pues la verdad que sí, ya ando tanteando, ando tanteando también a los presbíteros, a ver quién nos quiere venir a celebrar. Y bueno, ahí estamos. Ahora también queremos reunirnos con los costaleros, que será en un par de semanas también. En fin, ya empezando a dar pasitos. Y en fin, a ver qué podemos hacer. Muy bien. Pero bueno, nada. Mañana tendremos que ir a andar un poquillo. Pues nada, hombre. Vivimos toda la vida preocupados con los kilos y se pierden al final. Así que nos quedamos en los huesos. Bueno, nos va a dar un gusto un día. Hombre, por supuesto que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes, que estáis como siempre, gastando todos estos momentos. Venga, adiós. Aquí hay gente que se alegra como si fuera el Betis, ¿o no? La verdad que sí, que me alegro como si fuera mi equipo. Ahí está. ¿Eh? Que falta nos hacía también un poquito de alegría los Betis. Después de 2005, yo creo que ya era hora que el Betis se llevaba a largo, ¿no? Yo creo que ya lo necesitaba. Y la verdad que me alegro, me alegro muchísimo. Porque aparte de que yo soy de mi grandísimo Real Madrid, pero el Betis es un equipo que siempre me ha caído muy simpático. Siempre me ha caído muy bien. ¿Vale? Así que el que juegue contra el Betis, siempre que no sea Real Madrid, tiene que perder. Eso está claro. Bueno, y hoy colaborando también con la cabalgata. Colaborando un poquito, después de un montón de meses sin poder salir de casa. Ahí también, ¿no? ¿Sabes? Pues colaborando con la cabalgata y tomando un achino de choricito con huevo. ¿Tú qué hay, Polito? ¿No lo vas a probar? Esto es lo que digo yo siempre. Esto a cualquiera se lo pone y queda bien siempre. Hombre, ¿cómo lo sabes cómo queda bien? Y más que una cervecita fresquita. Esto le entra todo bien. Ya queda mejor. Esto es lo mejor que hay. Y la comida más ocurría que hay. Mamá, esto no engorda. Engorda el que se lo come. ¿Es el que se lo come? Yo me digo, amigo mío, el chorizo tiene colesterol. Y decía, no, el colesterol tiene el guarro. Yo no lo tengo. Bueno, y cuéntame ya deseando de empezar ya a hacer cosas, preparar cosas para la cabalgata, estar ahí. Hombre, yo creo que ahora mismo estaríamos liados. Porque yo ando de baja todavía, pero bueno. Pero ahora mismo después de estos días ya se empezará ya pronto. Seguramente las previsiones serán para empezar el mes que viene. El trabajo de la gente siempre es importante. Pero si hay una asociación donde se necesitan manos, ilusión y compromiso es esta. Hombre, la verdad es que sí. Sí, porque somos poquitos y dentro del tiempo que hay se hace todo lo que se puede con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y que las cabalgatas queden bien. Claro. Vale, pero siempre que hace falta que haya más manos, por supuesto, siempre serán bien recibidas. Muy bien. Y que son, es un trabajo que muchas veces no vemos. Porque las cabalgatas, vemos cuando están en la calle, qué bonito, qué majestuosidad. Pero ¿y todo ese proceso, esos fríos, inviernos, metidos en una nave? Lleva muchísimas horas de trabajo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Más de lo que se puede imaginar. No es una cosa que se planta ahí y ya está. No, cuando se ponga tiene que estar bien puesta y bien hecha. Si no, no se pone. Entonces lleva muchísimas horas de trabajo. Y bueno, lo hacemos lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Para que esto vaya tirando por delante. Y que ya todo vaya con normalidad y se pueda trabajar y las asociaciones puedan buscarse la vida. Claro, que todo pueda funcionar, que el pueblo pueda tener su alegría, que volvamos a ser lo que éramos. ¿Tocito a poco? Gracias, amigo. Vale, viva el Betis. La Asociación de Cabalgatas de Reyes Magos es hoy por hoy uno de los colectivos más activos que existen en nuestra localidad. El esfuerzo, dedicación y tesón con el que sus integrantes se emplean a fondo desde hace años para que su Majestad de Oriente recorra las calles de Nerva cada víspera de la Epifanía del Señor es más que loable. No hay ninguna otra actividad en el pueblo que congregue a tantos vecinos en el centro del Paseo Petonal que el desfile de carrozas de cada 5 de enero. Esta asociación se ha convertido de un tiempo acá en una de las más dinamizadoras de cuantas existen en Nerva. A lo largo del año son numerosos los eventos sociales que organizan para recaudar fondos, desde la fiesta ibizenca de cada verano hasta la feria gastronómica del chorizo, patatas y huevo de cada primavera, pasando por la tradicional puja de tronos reales y demás encuentros asociativos en los que participan.